De la oposición al gobierno y de todos los partidos, planteaban que era insostenible un tipo de cambio de alrededor de 36, que había que dejarlo flotar o que había que dejarlo deslizar para que llegara al 40 por 1. Sin embargo, la estabilidad del tipo de cambio ha sido uno de los factores también que han sido determinantes para la estabilidad de toda la economía dominicana. Y los esfuerzos de la comunidad internacional para reconstruir Haití plantean también que la República Dominicana tendrá una activa participación, por lo cual se espera que aumenten las exportaciones dominicanas hacia ese país, como es lógico. De hecho, probablemente con Haití es donde tenemos el saldo positivo en términos de lo que es nuestras relaciones comerciales, en términos de exportaciones e importaciones. Y ahora, obviamente, con la cercanía con Haití, con quien compartimos la isla, vamos a tener un incremento impresionante en las exportaciones hacia ese país por una explicación, por razones que todos ustedes entienden y que no es necesario abundar en ellas. Dice también que la economía tiene suficiente capacidad no utilizada como para hacer frente a este aumento potencial de la demanda. Es decir, la demanda que se va a generar desde Haití en alimentos, en bienes intermedios, en lo que es cemento para construcción, varilla para construcción, todo lo que es materia prima para las propias empresas, trabajadores también, todo eso tenemos la capacidad instalada, no utilizada para responder a esa demanda. Sin embargo, entre las notas que saca el gobierno y que saca el Banco Central, hay una que no es muy buena y es que sigue siendo un problema el asunto del déficit. Dice que el déficit fiscal del sector público consolidado llegó a casi 4.5% del PIB en el 2009, en consonancia con el programa económico de las autoridades, mientras que el déficit fiscal de la administración pública ascendió a 3.5% del PIB, superior al 0.4% que se había establecido inicialmente. Obviamente con unas transferencias al sector eléctrico, que cada día se roba más de lo que es el dinero disponible de la salga del Estado, no es posible tú poder tener un superávit en las cuentas del gobierno o en las cuentas fiscales. Y obviamente también la reducción en las recaudaciones, que estábamos hablando alrededor de 21 mil millones el año pasado, como consecuencia inclusive también de la disminución en las importaciones. Dice también que las condiciones monetarias han mejorado de modo significativo y que después de una contracción, los préstamos del sector privado se recuperaron a finales del 2009 y se amplió en cerca de 8.5% para el año 2009. Y que tras la aprobación del acuerdo de Stambay, importante de Cervoso, del Banco Mundial y del BID, en diciembre del 2009, condujeron a un aumento en el nivel de reservas internacionales del Banco Central. Dice que no se observaron dos criterios cuantitativos de desempeño para finales de diciembre del 2009. Bajo el programa respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Dice que, primero, el límite sobre el déficit fiscal de la administración central y medidas correctivas para hacer frente a las desviaciones temporales del programa. Con la aprobación del presupuesto del 2010, las autoridades están aplicando políticas para garantizar que las metas fiscales se encuentran dentro de los límites del programa. Además, están adoptando medidas para eliminar los atrasos con las generadoras de electricidad. Pero en el horizonte, al final del túnel, no se ve una mejoría en lo que es la situación del sector eléctrico, fundamentalmente en términos de las recaudaciones, por lo que esto sigue siendo un fardo pesado, un peso muy grande para las cuentas del gobierno, porque vamos a tener que seguir financiando lo que es el déficit en el sector eléctrico. Pero, en términos generales, yo saludo a las autoridades del Banco Central, porque eso es una demostración de que nosotros tenemos instituciones como esa, como el Banco Central, instituciones que, de alguna manera, tienen técnicos que están permanentemente trabajando por mantener la estabilidad económica del país. Es fundamentalmente en la persona de su gobernador, el licenciado Héctor Valdés Alviso, y del resto de los técnicos que le acompañan en esa importante institución. Y también vamos a terminar diciendo que el empresariado ha aprobado el informe del Fondo sobre la República Dominicana, pero hace la advertencia de que tenemos que controlar los gastos. Sin embargo, ahí viene una campaña electoral que, a través de la historia, no disminuye los gastos cuando hay campaña electoral, sino que aumenta. Pero nosotros entendemos que el gobierno tiene que hacer, tiene que, de alguna manera, tomar esa posición del empresariado y dar alguna respuesta en términos de disminución del gasto del gobierno y reducir ese déficit fiscal. Con este comentario, vamos a una pausa y seguimos con Visión Empresarial. ¡Gracias! 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 En tus manos las tarjetas Visa Clásica Gol y Empresarial. ¡Ten la tuya a mano! Ya sabes que Banco Ademi es... El banco que da la mano... Historias de triunfo. En el momento que yo decido iniciar con el Infotec, que hago el curso de formación metodológica, es a través de una crisis que tengo de matrimonio, de divorcio. Fueron muchos los momentos en que me sentí cabizbaja, sin ánimo de seguir, pero pensaba en mi hija, por ella quien estoy luchando para que mañana ella pueda seguir con mi proyecto. Y el Infotec ha confiado en mí y yo espero que ella pueda continuar esto. Lo que aporto al Infotec en mi negocio se ve. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia, a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Roberto Larancuent. Con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería cristiana. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en este primer programa de visión empresarial estamos hablando de la educación? Estamos hablando de la educación porque este es un elemento fundamental para la formación del capital humano que necesitan las empresas de la República Dominicana. Y para hablar de este tema hemos invitado a dos personas que no necesitan mucha presentación. Estamos hablando del ingeniero Ramón Flores y estamos hablando del doctor Miguel Escala, rector de la Universidad Integra. Le doy las gracias por aceptar nuestra invitación. Y voy a empezar con un dato que un estudio acaba de señalar, acaba de dar, realizado por la doctora Altagracia López. Y es que el 50% de los estudiantes que ingresan a una carrera universitaria no la terminan. Esto quiere decir que desertan de la universidad en donde se inscribieron originalmente. ¿Qué podríamos decir nosotros de un dato que para mí es un dato horripilante en términos de deserción de un 50%? Quiere decir que la mitad de los estudiantes de la universidad no terminan su carrera universitaria, por lo menos en el lugar en donde iniciaron. El ingeniero Flores. Bueno, la pregunta debe haber comenzado con el doctor, rector. Pero de todas maneras, la sociedad dominicana tiene un sistema educativo que ha crecido muy rápidamente. De lo que eran alrededor de 3.000 estudiantes en los últimos 50 años, estamos hablando de casi 400.000 estudiantes. Es uno de los crecimientos universitarios acelerados que uno se encuentra en toda la región. Y eso ya plantea un problema, ¿no? Porque eso significa que ha habido una aceptación en la educación superior de prácticamente todo el bachiller que ha deseado ingresar a la universidad. Y eso plantea problemas de calidad que eventualmente se expresan en problemas de deserción. Sí, pero la deserción, el crecimiento, ¿explica la deserción? El crecimiento en parte...